Entendido, Equipo 2. En camino, fuera. Zona de misión asegurada. Buen trabajo. Base, aquí Bravo 6. Los encontramos. Listos para asegurar el paquete y transportarlo. Enemigos eliminados. Vuelvan a casa. Abel Grande, aquí Bravo 6. En camino. ¡De pie, soldado! ¡Nos vamos! Objetivos completados. Retírense. Y es un nuevo récord de Pelotón Sub. Nada mal. Zona de misión asegurada. Buen trabajo.